¡Jefe! Porque cuando te pregunté me dijiste cualquier cosa Entonces, you know what you have to do ¿Ok? Oye, el círculo, solo el círculo amarillo es bien fácil Sí, ¿no? Esto ya hemos hablado por eso con Roberto Larrera Tiene que ser todo el círculo, señor Disculpe que lo... Pues no hay ningún problema, señor Muy bien La opinión de ustedes es importante Es verdad, gracias, jefe, por su apreciación Vamos entonces con el equipo rojo Primero participante, Zumba Adelante, por favor You know what you have to do Me mero con un cacharo que me da un miedo Ok, ¿qué pasa? Nada, nada, estoy preparado ya Muy bien Quiero dejarle todos mis peluchitos a los niños que más no necesitan ¡Ay, mía! A los que te compran, a los que te compran Ok Tres Tiene que tratar de... ¡Uy! Uy, no, uy, se muerto Tres No, de todo, de todo De todo, tiene que tratar de sacarlo All the circle ¿De qué? ¿De pasitos a ese cobarde? Tres, dos, uno ¡Combate! Trata de botarlo A ver Mira ese brazo, pues, mira ese brazo ¿Estás segura que no es una pierna eso? Ala, miércoles, siga, siga Siga, siga, siga Siga todo All the circle, all the circle All the circle Cuidado, se le salen los ojos ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos, Rich! ¡Vamos, Rich! ¡Vamos, tú puedes hacer, Rich! ¡Un minuto, Zumba! ¡Push! ¡Push him! ¡Push him! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Rich! ¡Vamos, Rich! ¡Báilele, báilele, señor! ¡Casi, casi, casi, casi lo saca! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rich! ¡Vamos! 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 Hacenle todo tipo de poses Pero no hay nadie que pueda con Rich A punto de sacarlo A punto de sacarlo ¡Que abótenlo, señor! 30 segundos Último, 30 segundos ¡Haga el mortal, Zumba! ¡Oh! Casi, 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 casi ¡Vamos, Rich! 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 ¡Oh! ¡Punto para Rich! 5 segundos 5 segundos Ya acabó el tiempo Me imagino para ello Termina el tiempo Obviamente está agotado Agüita para el señor Rich You want water? Clásico para allá Tiene, ponen, tráeme agüita Por favor, para el señor Luis, que necesita un poquito de agua Por favor, sube Mario, convíale Máde Gracias Un migón para el señor, por favor Es verdad Vamos a ver, entonces ¿Quién viene? ¿A quién le toca? Ah, es el turno ahora para Israel Muy bien Ahora sí Muy bien, gracias Estás aprendiendo No, 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 no Oye, oye, oye Este es un estafado Le está diciendo Le está diciendo, Rich Que se deje Que no lo vaya a sacar Ay, Israel Israel no quiere, señor Míralo, Israel como está ¿Cómo que no quiere Israel? Israel Está asustado a él Está asustado Israel Se hace acordar al mensajero Párese Israel, vamos Vamos Israel Yo creo que solamente van a ser ellos los dos Ah, porque igual es agotador para Rich Tiene algunas palabras Tres, dos, uno, ¡Cómbate! Ya saben, este domingo, la idea de la mañana, en el parque Kennedy, una marcha pacífica, justamente por la no violencia. Casi, 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 casi lo saca. ¡Vamos, Rich! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! ¡Bien, Rich! ¿Le queda cuánto? Un minuto. Tiene one more minute. ¿Ok? Tres, dos, uno, ¡Cómbate! Agotado, obviamente. A ver, pues imagínate. ¿Para mover todo eso? Imagínate. Llegas a tu casa, abre la puerta. ¡Hola, mi amor! Y abre, sale él. ¡Oh! ¿Verdad, no? Imagínate. ¿Te imaginas que él fuera González? ¡Oh! Se va Israel. ¡Se va Israel! ¡No, no, no, no! ¡Te votaron a reclamar! ¡Se va a reclamar, señor! ¡Se va a reclamar, ya! ¡Vamos! Tres, just 20 more seconds. Tres, dos, uno, ¡Cómbate! Esto le queda así en la payasada. Ahorita le meten un soco-troco y lo van a dormir tres días. ¡Push him, push him! ¡Casi, casi! ¡Ya, tiempo, tiempo, suave, suave, suave! ¡Tiempo, señor! ¿Y lo votó? ¿Estás bien, hombre? ¡Lo votó! ¡Lo sacan a Rich! ¡Está agotado, obviamente! ¡Fue el enfrentamiento! ¡No! ¿Estás bien, hombre? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Ah, ya! ¡No, la pierna! ¡No! ¡Ahora es el turno de la chica, señor! ¡No, jefe! ¡Ahora, este, creo que las chicas deberían ser enfrentamientos entre ellas! ¡Las chicas van a bailar, señor! ¡Sí! ¡No sé que los billetes están aquí y se los derrumben! Está muy agotado el señor. Sí, también, pues obviamente. Claro, es otro ritmo de competencia. Tenga mucho cuidado, señor Wich. Señor Schuller, la chica le van a realizar un bailecito como para que se recupere el señor. Sí, pero está bastante agotado, un poquito complicado el bailecito. Se lo harán después, un poco más tarde, me imagino. Pero él puede estar sentadito, señor. Podría estar sentadito, pero ahorita lo están sacando para chequearlo. Parece que se ha hablado el tobillo, señor. Sí, se ha hablado el tobillo, obviamente. Este combate es bravo. Es bravo, pero hasta los más fuertes caen. Hasta yo me he caído, jefe. ¡Porque está el más macho! ¡Llora! Se enamora, suena. Se enamora. Está bien, señor. Muy bien, vamos a ver, entonces. Yo quisiera saber con qué vamos a continuar. Un enfrentamiento de otro excedente, Zumba y Miguel Arce. Vamos, chicos, al centro. Vamos, vamos, chicos. ¿Qué? ¿Tú también? Uy, no. Que esta no me dice una señora. Dos. Uno. ¡Cúmbate! Uy, uy, uy. Miguel Arce con la técnica. Espalda al suelo. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Qué hace Zumba? ¿Qué hace? ¿Qué hace Zumba? Uy, uy, uy. Trata de agarrarlo y punto. Punto, entonces, para Miguel Arce. Vamos a ver un nuevo enfrentamiento. Enfrentamiento. No, es con tiempo. No, 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 falta todavía. Sí, 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 es tiempo todavía. Vamos. De aquí un minuto. Vamos, Zumba. Adentro. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Lady Soft. Todo el primero que saque, señor, a uno, al compañero. Al contrincante. ¿Cómo? Solo hasta sacar a uno, señor. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Son enfrentamientos. Punto para entonces, para Miguel Arce. ¿Quiénes vienen? Es el turno ahora de... La patera se gara, lo tenemos ya listo. Cristian contra Israel. Cristian contra Israel. Adentro, por favor, vamos, chicos. Enfrentamiento simple, señor. Muy bien. Tic, tic, tac, tic, tic, tac. Vamos, vamos, vamos. A la cuenta. Tres. Dos. Uno. Combate. Vamos, Cristian, vamos. Con un solo brazo, Cristian Domínguez le está haciendo una llave extraña. Uy, ya lo tomó. Lo tomó. Y le está apretando las tetillas. Le apreta las tetillas. Ah, punto. Buena, punto. Enfrentamiento lo gana Cristian Domínguez. El chino. El chino contra Nico. Uno a uno, señor. Vamos, chicos, adentro. Chino contra Nico. Vamos a ir adelante del casco rápidamente a Nico. Chino ingresa rápidamente. Vamos a ver. Está en el circulátero. A la cuenta. Oye, Chino, ¿qué cosa se ha puesto? ¿Qué cosa se ha puesto? Tres. Dos. Pañal al revés. Uno. Cúpate. Vamos. Uy. Punto rápidamente para el verde, señor. Turno, ahora. Oye, ¿el chino le han explicado qué consiste la competencia? No, creo que no sabe. Gracias, Chino. Gracias, gracias. Ya acabo ya. Ya perdió, señor. Turno para Pantera y Mario Rivarren. Adentro. Pantera y Mario. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Contra la Pantera se agarra. La Pantera se agarra. Que se ha puesto el protector por fuera para que se le vea. Tres. Dos. Uno. Túpate. Vamos, 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 vamos. Y encima Israel le levanta la pierna, pobre Richie. Punto. Esa proyeña la gana del equipo verde. El equipo verde entonces gana esta competencia. Y como es habitual, festejan como locos. Impresionante lo que hemos visto el día de hoy. Ahora, España el día de ayer no quiso competir contra Mónica. No, no, no es eso. Sino que al final ella sentía que era responsable por la posibilidad que Mónica saliera de la competencia.